Y esta música nos está indicando que llegó el momento de seguir compartiendo todo lo acontecido en la décima edición de la entrega de los premios Gaviota de Oro. Una fiesta realmente impresionante, más de 600 personas muy cerquita de aquí, en frente de la playa. Seguimos disfrutando acá del comienzo de la entrega de los premios Gaviota de Oro y estamos con Viviana Jovinol, nuestra compañera inseparable para todos los viajes. Viviana, ¿qué tal? Bien, muy bien. Realmente es así, compañeras inseparables de muchos viajes, por suerte con nuestras nominaciones para distintos premios. Y bueno, aquí también estamos esperando a ver qué pasa en nuestro Gaviota de Oro. Pero vamos a ver, a ver qué resultado tenemos. Pero de todas maneras, contentísimos de estar aquí participando. Ah, y te quería contar porque, bueno, justamente habíamos hablado de que había muchos, pero muchos, programas participantes. 3.200 programas que participan aquí, así que realmente no podemos decir otra cosa. Y bueno, estamos nominados tanto para Nelo 31 como Cada Día Mejor, como uno de los mejores programas del país, cada cual en su rubro y que más podemos pedir. Realmente contentísima. Contanos en tu rubro que te habían pasado el dato de cuántas personas, cuántos programas habían participado. Mira, uno no sabe bien nunca cuánta cantidad de programas hasta que no empiece a investigar con los organizadores, a ver cuántos son los que se presentaron y para saber entre cuáles estamos nominados. Y aquí la sorpresa, realmente gratísima, en donde Cada Día Mejor, con el rubro salud elegido como nominado entre ese rubro, participó con 97 programas, 97 programas de salud de todo el país. Y bueno, por suerte hemos sido nominados y estamos dentro de la terna con 5 programas más. De Santiago del Estero, de Mar del Plata y 2 o 3 de las cadenas muy importantes de Buenos Aires, así que más no podemos pedir. Realmente contentos. Eso sin duda ya para nosotros es realmente muy bueno y más allá de llevarnos el premio o no, ya con eso basta, ¿no? Y más que nada hemos conocido un lugar hermoso. Bueno, en mi caso estoy conociendo y en el caso de ustedes ya conocían, pero siempre venir acá a disfrutar es hermoso. Precioso, realmente sí. O sea, ya el premio creo que al haber compartido este premio, esta nominación con tanta gente, realmente ya es un premio. Y encima venir aquí a esta ciudad es hermosísimo y lo estamos pasando muy, pero muy bien. Por supuesto, todos juntos, ¿sí? Bueno, muchas gracias Viviana. Gracias. Gracias. Bueno, solamente muchas gracias y los invitamos a todos a visitar y a conocer la hermosa región de donde venimos, por donde pasa el paralelo 31 de Latinoamérica. Bueno, sí, realmente nuestro programa es un programa de concientización turística, muestra lo que tenemos en Broncovia y la región de Santo Grande, así que bueno, los esperamos a todos. Tenemos el río Uruguay, el lago de Santo Grande, el árbol de Puebla, las termas, bueno, los esperamos. Muchas gracias. Última pausa ya en este paralelo 31, nos estamos acercando al final, pero no te vayas porque nos despedimos con un show impresionante, el show de delfines más importante de toda Sudamérica. Lo tenemos aquí en Acuarium Mar del Plata. Enseguida seguimos con más. Gracias. Gracias.